Cuando llegó el momento de la retirada, gracias a Dios, tenía una vivienda aquí en Begur, a cuatro kilómetros de Palafusell, y al acabar mi carrera deportiva en el Pálamos, ya me instalé definitivamente en el Baixampurdá. Con el tiempo, lógicamente, cuando abandonas la práctica activa del fútbol, tienes que buscarte otro módulo vivendi y el mío en este caso fue, teniendo relación con el deporte, montar una tienda. Con el tiempo también te va volviendo el gusanillo del fútbol y con mi club de toda la vida, con el Real Club Deportivo Español, organizamos campos de verano para los críos en la Costa Brava, nos hemos hecho cargo de la gestión del fútbol base del Palafusell, que yo dirijo directamente a través del Español, y bueno, estamos un poco ahí en contacto continuo con ex compañeros que están en la ciudad deportiva, como Jordi Lardín, Eloy, Iñaki, en este caso el consejero, Tommy Encono, etcétera, etcétera. Pues una vida muy tranquila y padeciendo la crisis como la está padeciendo todo el mundo. Es cierto que llegué al Español con 14 años, que era un criajo, que me fui casi a punto de cumplir 30, que estuve toda la vida en el club, que pasé momentos buenos y no tan buenos, pero que en definitiva me dejé de ser como cualquier otra persona que entra en una empresa siendo un niño y se va siendo padre de dos hijas. Yo además dejé el fútbol con 32 años, no lo alargué demasiado, porque realmente estaba agotado de fútbol, no puedo decir otra cosa. En ese momento tomé la decisión que creí más oportuna, porque no daba en el campo lo que tendría que dar, porque no estaba a pleno rendimiento, por una cuestión de agotamiento mental, llamarle como quieras. No me interesaba en ese momento y hasta que me he desintoxicado de fútbol y me han vuelto las ganas, pues he vivido muy tranquilo y sigo viviendo muy tranquilo. Cuando me preguntan profesión sigo diciendo futbolista, porque claro, es lo único que sé hacer. Siempre viene hoy el típico padre que dice, oye, perdona, tú eres tal, es que me suena tu cara y no me acuerdo de tu nombre. A veces me dicen Golovar, a veces me dicen Gallar, a veces... Bueno, es lógico, han pasado 20 años desde que me retiré, no fue antes de ayer, ya ha llovido. Pero bueno, siempre es agradable que te reconozcan y te recuerden. A mí no me ha molestado nunca, no me va a molestar ahora. En la época que nosotros ascendimos al primer equipo, que en este caso fuimos Gallar, Maury, Edu Maury, Tintín Márquez, yo, cuatro o cinco jugadores, que realmente éramos muy jóvenes y que se nos dio la oportunidad y que, bueno, pues a la larga demostramos que la supimos aprovechar. En todo ese grupo se fueron añadiendo jugadores de más o menos la misma edad. Teníamos un equipo muy joven. Yo recuerdo el año que Azcalcorta hizo entrenador, que, bueno, él tenía 29 o 30 años y era el entrenador. Había jugadores que eran mayores que él. Pero el grueso de la plantilla era un equipo muy joven que se fue haciendo año tras año, que Azcalcorta también tuvo muchísimo mérito en toda esa faena y en esas temporadas. Y que conseguimos hacer un grupo de jugadores que, como muchos, marchaban dos o tres y venían dos o tres, durante cuatro o cinco temporadas el funcionamiento fue ese. Se hizo lo que normalmente llamamos una piña y íbamos a cenar juntos con nuestras parejas, con nuestras mujeres. Nos reuníamos con los que tenían hijos, hacíamos comidas y cenas en casa, como cualquier otro colectivo. Cosa que hasta aquel momento no era demasiado habitual, al menos en el español. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp que hay gente que hace 25 años que a lo mejor no los han vuelto a ver y seguimos hablando por WhatsApp y hablándonos de nuestras familias y manteniendo una relación muy amigable. Pues yo he pasado muchas etapas de jugador. Yo empecé cuando llegué al español, era un jugador muy técnico que quizás me faltaba un poco de agresividad en el juego, que todo el mundo decía el segundo Solsona, etc. Durante varias etapas, dependiendo si el entrenador fue Luis Aragonés, el Paz Descanse, o Javier Clemente, o Javier Azcar Gorta, o José María Maguregui. Me fui moldando a lo que se me pedía en cada momento y crecí mucho como un jugador en ese sentido porque ya no era el jugador de medio campo, técnico, que el día que estabas acertado muy bien, pero que el equipo quizás necesitaba algo más para que se notara tu ayuda en el campo, por decirlo de alguna manera. Creo que me convertí en un jugador más completo, quizás no tan bonito a la hora de jugar, pero sí mucho más efectivo. Yo creo que debía ser entre el minuto 10 o 15, más o menos, de la primera parte. Habíamos perdido 2-0 en Brujas, en Bélgica, y evidentemente, para pasar la eliminatoria, era el primer partido que perdíamos en la competición, el de ida de semifinales, no habíamos perdido ningún otro, y nos llevamos un palo porque, bueno, sabíamos que un día o otro tenía que pasar, pero siempre tienes la esperanza de que no pase, y nos pasó ese día. Además, por un cúmulo de circunstancias, de errores nuestros, y la idea era, evidentemente, marcar lo antes posible. Se juntaron todos los astros para que eso pasara, Job, en una internada por banda derecha, centró, Pichi Alonso la puso dentro del área con la cabeza, y yo que venía en carrera, pues decidí rematar de cabeza, como podía haber decidido rematar con el pie, pero bueno, la jugada en ese momento propició que me tirara en plancha, rematara de cabeza y que entrara. Igual lo pruebo 20 veces más y no entra nunca, ¿no? Pero el día justo y en el momento justo, pues entró. Iba muy fuerte porque yo venía en carrera, no estaba estático esperando el remate. Cuando Pichi deja la pelota dentro del área, porque espera que alguien llegue, da la casualidad que yo llego, pero llego en carrera. Entonces, la pelota sale con mucha fuerza por ese motivo, ¿no? El fútbol ha cambiado bastante, no en la forma de jugar o en la forma de llevar los equipos, sino en todo lo que es el merchandising, la publicidad, la televisión, los partidos que no saben nunca si van a jugar el viernes de madrugada o el sábado saliendo de la discoteca y vamos a ver el partido, se ha vuelto un poco loco en ese sentido, ¿no? Pero el fútbol, en definitiva, es siempre lo mismo. Once que intentan ganar y que en el fútbol está todo inventado. El trabajo que se está haciendo es fenomenal, en la cantera es un trabajo fantástico y la prueba es que en las cuatro últimas temporadas o cinco, jugadores que han salido del fútbol va a ser el español y han marchado a otros equipos, es un continuo. Es el camino a seguir y más tal como está la cuestión económica. Tenemos un estadio que hemos de intentar conservar toda la vida si es posible y eso requiere un esfuerzo y el esfuerzo básico y principal pasa por sacar jugadores de la base y trabajando el fútbol base como lo está haciendo el español, el futuro está asegurado, eso es seguro.